El rumbo de la tarde. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás cansado? Sí. Estás agotado. Si no te has agotado hoy. Sí, sí, así es. Sí, mañana tienes trabajo extra. Mañana tienes trabajo triple. Sí. Por la mañana, por la tarde. Al mediodía. No, y al mediodía. Ah, no, espérate. Eso no es un trabajo, eso es un deleite. Comentaba en principio el tema de la UAS. Yo ayer hablábamos de cómo la Federación, la Asociación de Empleados, de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo están demandando en un momento de crisis económica y de crisis sanitaria y social aumentos salariales. Todo el mundo, y yo lo decía ayer, tiene derecho a tener mejores expectativas, mejores perspectivas, mejores remuneraciones por su trabajo y, lógicamente, las necesidades se van aumentando cada vez más. Todo eso es verdad. Pero las circunstancias son las circunstancias. Este es un momento donde, a mi entender, a mi entender, es abusivo paralizar la Universidad Autónoma de Santo Domingo, las partes que están operando de la Universidad en medio de esta pandemia por la exigencia de un aumento salarial. En un momento donde el gobierno central está tratando de solventar la falta de recursos que tienen casi un millón de trabajadores que están o suspendidos o despedidos o cesanteados o sin un futuro cierto de qué va a pasar con su medio de sustento. Pero más lejos aún, en un momento en el que el gobierno dominicano está teniendo la obligatoriedad de endeudar más el país para poder enfrentar la crisis económica. Sí, sacar el dinero que debe destinar al cumplimiento de los servicios vitales básicos en gran parte de las obras que pudiera emprender cualquier gobierno. Yo no estoy hablando de que sea el gobierno del PRM o el gobierno de tal o cual. No, no, porque no se trata. Estamos hablando del gobierno como institución para destinarlo precisamente a solventar esta situación. Yo creo que esa presión va más allá de eso. Warner Gomera, que es el dirigente principal de FAPRO, Presidente de la Federación, está con nosotros en este momento para que nos dé una explicación para ver si yo logro entender lo que están pidiendo. Sobre todo que Warner es economista. O sea, debe tener una explicación para esto. Buenas tardes, Warner. Muy buenas tardes, queridos amigos, mi admiración a ustedes. He escuchado su comentario, su interrogante. Muy interesante el punto de vista. Yo quiero comenzar diciendo que el primero que ha reconocido la necesidad de la indección salarial de ciertos sectores es el gobierno. En el día de ayer llegaron a un acuerdo con los profesores de la educación preuniversitaria para aumentar, ajustar su salario. Lo han hecho con los médicos, con las enfermeras, lo hicieron con los policías y en realidad hay diferentes formas de reactivar la economía en un momento de crisis. Una de esas vías, una medida de corte keynesiano clásica que es la que está aplicando también en Estados Unidos que ha anunciado el presidente Biden y que motiva el financiamiento del consumo de las familias mediante la tarjeta Solidaridad, etcétera, y que República Dominicana debería ser reorientada a la política del gobierno, no tanto a la alianza pública y privada para apropiarse de los servicios, sino más bien a quizás a aumentar el empleo de los sectores de economía informal que están siendo golpeadas mediante la intervención de obra de infraestructura y demás genera deuda pero genera consumo y el consumo genera la reactivación de la economía. Nosotros tenemos una lucha de largo plazo, lo que estamos pidiendo queridos amigos es sencillamente que nuestro tema sea puesto en agenda como se han puesto otros sectores, otras actividades, los profesores de la universidad, en particular los profesores jubilados de la universidad en este momento de recrudecimiento de la pandemia, de las condiciones económicas, de la necesidad de supervivencia. Nosotros tenemos profesores que ganan menos de 20.000 pesos, jubilados, profesores, 348 profesores que están por debajo de los 20.000 pesos que sencillamente no le alcanza para cubrir el costo de la receta en una población de adultos mayores, gente que dieron su vida por la universidad, por la formación de ustedes, por la academia, y nosotros estamos planteando que se vea el tema para establecer un salario base para esos maestros. Eso es muy poco dinero. Un volumen mayor es indexar el salario de los maestros a 40%. Nosotros hemos planteado 40% porque esa es la pérdida. Que nosotros en el 2003, para que ustedes tengan una idea, y aquí hablar de crisis en un país en maldad como este edificio, pero es nuestra realidad. En el 2003, cualquier profesor de la UAS ganaba 3.000 dólares, que eran 48, 54.000 pesos, pero hoy día el salario promedio de los profesores de la UAS no llega a 1.100 dólares, y sobre todo tenemos el 60% de la población de los profesores de la UAS recibe en su flujo de caja lo que recibe el neto como pago después de todas las deducciones no llega a los 50.000 pesos. Esa es la realidad, y en esa realidad para mantener la calidad de la docencia no decimos que nos digan que mañana nos van a dar 40%, pero este tema hay que ponerlo en la agenda. Y hemos intentado desde septiembre recibir una respuesta del gobierno. El gobierno ha dado muestra de apoyar a la universidad y hemos puesto este tema para que nos escuchen. si el gobierno nos propone una ruta para ver nuestra situación laboral, obviamente que nosotros seguiremos como hemos estado. Hemos sido los profesores a nuestro propio bolsillo esfuerzo y agalla que sacamos a más de 200.000 estudiantes a flote en el primer semestre que se presentó la crisis y en el pasado también y que ahora estamos listos. Hemos preparado nuestros contenidos que estamos preparados para iniciar pero lo hemos dicho a las autoridades sentémonos y déjeme decirle perdónenme que me extienda también estamos planteando y no es negociable ese punto porque debe ser resuelto ya que los estudiantes se han dotado de conectividad porque no pueden hacerlo solos no pueden cubrir el costo de la conectividad para mantenerse en las aulas por eso la decepción. Bien mira nosotros hemos sido defensores a rajatabla de la Universidad Autónoma de Santo Domingo el discurso que hemos mantenido siempre es de apoyo en todos los aspectos a que se contribuya al fortalecimiento de la primera casa de estudio de nuestro país pero yo tengo entendido y me puedes corregir si estoy en no estoy en lo cierto de que son los profesores de la UAS los que mejores salarios tienen de todas las universidades incluyendo las privadas entonces el profesor Antonio Siriaco lo decía en una un estudio que hicimos que es es un mito en términos en términos relativos porque la universidad privada no hay ningún profesor a 40 créditos que son 60 y 70 horas semanales no hay ningún profesor a 40 horas visto crédito a crédito la universidad que menos paga 425 pesos por crédito se acerca a la categoría más baja de la universidad que son 475 pesos por crédito para el profesor PPI muy 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 similar y la universidad privada gozan con el financiamiento de la UAS porque más del 35% de los profesores de la UAS en estas universidades dedican menos horas son universidades más pequeñas para que ustedes tengan una idea el sistema de educación superior tiene casi 18 mil docentes la UAS tiene solamente entre profesores activos y jubilados contratados 4200 profesores pero tiene la mitad de la matrícula o sea que nosotros suplimos con apenas 4200 profesores lo que las universidades suplen con más de 13 mil profesores esa es la característica de la UAS claro ha sido siempre la característica de la UAS la universidad de la clase más necesitada del país pero en términos salariales la ventaja se puede medir en volumen de horas trabajadas como nosotros tenemos 40 créditos quien en una universidad privada tiene 40 créditos nadie y por eso en términos en términos del pago del volumen relativo de lo que vengan es mayor pero lo tenemos que medir por el costo de los créditos el valor de la hora trabajada obviamente si los profesores de la educación superior son profesores privadas son profesores flexibilizados que cobran un salario al estajo que no tienen un seguro médico apenas no tienen derecho a jubilación cada vez lo sacan y lo entran ahora mismo en medio de la pandemia lo metieron en fase etcétera le han reducido el salario en medio de la pandemia lo cual ese es un abuso porque la universidad privada ha recibido financiamiento del gobierno en medio de la pandemia para mantenerse mantenerse abierta tanto más que lo que ha recibido la universidad autónoma de santo domingo a propósito a propósito de este debate y no y no estamos no nos ponemos porque no podemos permitir que la juventud quede excluida en este momento de crisis de la educación con el presupuesto que tiene asignada la universidad ¿hay espacio para ese 40% que ustedes piden? no no definitivamente no la universidad se ha hecho algunos ahorros que debería dedicarlo a resolver a hacer un pequeño aporte para la conectividad de los estudiantes y a a fortalecer los costos que están incurriendo los profesores en el teletrabajo para eso daría ese dinero pero la la parte que tiene para robustecer el seguro obviamente que es necesario de esta población de adultos mayores pero el tema de el aumento salarial tenemos el mismo presupuesto que el año pasado implicaría un compromiso del gobierno pero estamos dispuestos a recibir una propuesta en perspectiva corto que toque el corto el mediano y largo plazo no estamos planteando nada irracional ni estamos cerrados a ganda con esto pero obviamente si no se nos pone atención el único método que tenemos la lucha popular para bueno somos un sindicato disculpen es un método de lucha de los países civilizados también no es por ser tercermundistas los sindicatos de la educación superior en América Latina y en el mundo en Noruega en Finlandia en Alemania plantean este debate es un derecho es un derecho legítimo eso no es cuestionado yo insisto yo insisto en mi en mi apreciación tú tienes tu apreciación como gremialista como como doliente de la causa que tú que tú defiendes yo tengo mi apreciación desde mi mi óptica de ciudadano de que este momento es muy difícil y muy insensato para llevar acciones rígidas ríspidas en en demanda de aumento salarial que no digo que lo merezca o no esa es otra discusión podemos ser flexibles y podemos plantear que de ese 40% se contemple una porción que el gobierno haga una propuesta pero sobre todo que diga vamos a verlo porque ya lo hizo con los profesores de la educación preuniversitaria que por cierto hoy día y escuchen esto hoy día cualquier profesor de educación preuniversitaria supera el salario del profesor de menor categoría de la universidad autónoma de santo domingo adoptando trabajando 30 horas mientras el profesor de la UAS tendría que trabajar para igual salario si es de ciencias básicas 60 horas y hasta 65 a la semana y si es de la humanidad y demás estaría trabajando 40 45 horas a la semana esa es la realidad y el gobierno pactó con la ADP y ver la situación salarial con los recursos que están destinados para el 4% de la educación es un problema de darle un espacio el de la UAS el presupuesto de este año son 9200 millones de pesos que es el presupuesto que teníamos el año pasado el mismo presupuesto y fuimos beneficiados no se nos redujo el presupuesto a nosotros y le pusieron una moñita en estos días 200 y pico de millones gracias gracias a 234.5 millones de pesos la universidad pudo acoplar su herramienta tecnológica para responder a la virtualidad y tiene pendiente la rectora y la universidad presentar un informe de los laboratorios de simulación y las salas digitales que se pudieron instalar para ganar transparencia con esos recursos pero fueron dinero destinado peso a peso a proyectos específicos en laboratorio de biología de ciencias de la salud de ciencias económicas de negocios etcétera y que dice la rectora de esa demanda de usted de Warner bueno la rectora ha dicho que la reconoce pero que ella no tiene posibilidad de de responderla o sea se lava se lava se lava las manos nosotros queremos que lo diga públicamente y le pedimos hoy al ministro de de educación superior que nos recibió y nos prometió que le iba a transmitir esta tarde al presidente nuestra demanda y le pedimos a él sentémonos los tres y veamos esto nosotros no queremos ser irracional y plantearlo que entre el mar necesariamente pero si queremos un compromiso del gobierno que es ponernos en la agenda como ha puesto a los demás sectores reconociendo y hay y hay dos elementos pero Warner pero Warner tú me estás diciendo tú me estás diciendo que que no es radical la posición y están hablando de que van a paralizar van a hacer huelga van a hacer cosas si no le cumplen entonces si es radical la posición es radical si el día 8 pero una posición radical es cuando yo te digo si tú lo me das 40 no no hay negociación a la flexibilidad en el mundo hazme una propuesta hazme una propuesta y tú me puedes pasar una propuesta de tiempo también pero hazme una propuesta entonces es una posición bien bien flexible una espada de Damocles bien flexible o me dice algo o me da algo o te paro la guas y como se libran las luchas no no podemos no tenemos otra otra vía para para hacerlo y este es el momento apropiado para eso no no es el momento apropiado es el que no ha tocado querido Juan T.H pero como ustedes no pueden esperar un momento digamos 6 meses cuando la economía se restablezca digo yo no sé pero yo no sé lo que pasa es que como el gobierno me dijo ahora en este momento a los profesores preuniversitarios a los médicos a los policías por lo menos la situación es distinta los médicos se están enfrentando una pandemia corriendo riesgo de su propia vida ya muchos han muerto se han contagiado etcétera son la vanguardia en esta lucha contra una pandemia esa es la mejor decisión que ha adoptado el gobierno entonces que la universidad del estado justamente del estado esté exigiendo un aumento no de un 10 y un 5 y un 40% en estos momentos me parece cuando incluso el gobierno el año pasado este gobierno le entregó a la universidad doscientos y tantos millones de pesos para cubrir el déficit que venía arrastrando si si eso es producto de 10 y más años de abandono total del pasado gobierno que hundió a la universidad en esta crisis pero ustedes no hicieron no tumbaron el gobierno debieron tumbar el gobierno pasado si lo tumbamos acuérdense que hubo elecciones recientemente usted tumbaron el gobierno pasado bueno recuerden que hubo elecciones recientemente siempre los pueblos lo tumbaron bueno contribuyeron por lo menos si pero pero querido Juan TH yo lo que ponte en la posición nuestra si se les acuerda yo siempre yo siempre he estado yo siempre he estado de acuerdo con la lucha en la universidad e incluso más aún yo tengo una posición distinta ahora con relación a la UAS creo que le sale demasiado caro el estado peso a peso no podemos ver los números si peso a peso no solamente 630 millones en hacerle una extensión para reducir la presión sobre la la casa matriz es una inversión en la UAS mira nosotros tenemos centros regionales en todo imagínate lo que le costaría costaría a la familia si el centro de Barahona UAS Barahona no estuviera allí no es el mismo periodo en que usted estudió aquí en Santo Domingo donde la base material de la familia permitía enviar el muchacho donde un tío donde un primo donde un compadre cuando yo estudié tú no habías nacido todavía no yo entré a la universidad en el 68 si tú no habías nacido todavía y yo en el 66 imagínate en la lucha del medio millón entre ellos que eran 600 los que pedían 500 mil pesos mensuales para UAS medio millón para la universidad y para los presos pedimos libertad San Francisco Macorí estaba yo imagínate está bien gracias así conozco lo que te estoy hablando vamos a esperar vamos a ver un honor hablar con ustedes muchas gracias gracias profesor gracias 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 por lo que estoy de acuerdo contigo esa es la democracia claro esa es la democracia el derecho a disentir claro claro si todos estuviéramos de acuerdo el mundo fuera muy aburrido si señor señor no estaba de acuerdo con la mujer de uno imagínate y con los hijos yo no voy a llegar tan lejos yo no voy a hacer juicios de opinión yo no voy a llegar tan lejos yo quiero comer en mi casa yo no sé nada yo no estoy hablando de eso no estás hablando de otra cosa préstame el teléfono yo no sé porque me esconde el número de teléfono me esconde lo hay tuyo 8096 82 98 50 la 5 con 50 minutos precisamente 682 98 50 con el 809 por delante usted puede comunicarse con nosotros ahora vamos a ver que ocurre y 1833 1833 380 0062 buenas tardes buenas tardes lleganos que es lo que hay habla Teodoro de Santo Domingo adelante Teodoro hay algo en las elecciones hay un voto que se llama de calidad eso es cuando nosotros los ciudadanos vamos a a una hunda y tiramos un voto me parece que es votar por la persona idónea yo creo que votar por un señor que se llame Pedro Botero es votar el voto con B larga Botero es otro Botero es un escultor colombiano muy bueno muy bueno muy famoso que solamente Miguel Vargas puede tener Pedro Botello y estoy hablando de esto para la gente de la Romana porque un señor así que se ponga a hacer esa cosa que hace en el Congreso de la República Dominicana siendo el miembro de ese Congreso no vale la pena echar un voto por un señor así sinceramente y así hay mucho en ese Congreso que son patanes bien gracias Teodoro vámonos aquí ahora no fui yo buenas tardes maestros como están buenas tardes bien bueno yo estaba llamando mi nombre es Andrés Puntiel de Santo Domingo Norte adelante Andrés y estaba llamando para quejarme que no se había mencionado el tema no importa que se hable mal lo importante que se hable de esa protesta de hoy es verdad que hubo hechos de violencia habría que investigar de donde comenzó primero la tiradera y también saber quienes estaban involucrados en el asunto pero Pedro Botello está bien y el pueblo está bien porque él está reclamando lo que el pueblo necesita lo que se le ha negado por derecho al pueblo nosotros somos más de cuatro millones de afiliados que tenemos nuestra vida ahí ahorrada y estamos mucha gente sin empleo otros no tenemos recursos para pagar las deudas y los alquileres mientras todos los medios nos atacan nos apabullan gracias a Dios hay mucha gente que nos defiende gente que todavía les pesa el ruido de los pantalones pero queremos que el pueblo sepa que somos más de cuatro millones de afiliados que necesitamos ese dinero porque estamos en la inospia para no decir en otra cosa muchas gracias maestros para todos a mí personalmente a mí me gusta la idea no está bien yo estoy de acuerdo buenas tardes buenas tardes Juan yo sin llegar a extremos sin el reclamo como están ustedes bien que bueno miren ayer pasó un hecho que ha pasado un poco desapercibido por los medios de comunicación y es que cuatro jueces cuatro ex jueces del tribunal constitucional hicieron una rueda de prensa como desapercibido si nosotros incluso entrevistamos aquí a Jotin Guri si 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 no digo que ha pasado desapercibido en la mayoría de los medios que quiero decir y en la opinión general algunos medios lo han lo han resaltado pero ese es un hecho muy trascendental lo que denunciaron esos jueces o esos ex jueces se trata señores de una violación a la soberanía nacional y se trata inclusive de que si los miembros del tribunal constitucional actuales los que quedaron de los cuatro que subieron aprueban ese pacto que se está planteando ahí ellos pudieran ser objeto de sometimiento de los propios jueces por haber violado ellos mismos su propia constitución que ellos están hechos para defender entonces estamos hablando de algo muy serio y que la gente debe de tener tomar muy en cuenta de que Estados Unidos lo que quiere es prácticamente tener un territorio norteamericano aquí en República Dominicana fuera de su embajada porque las embajadas son territorios de los países naturalmente de donde están pero ese pacto como está planteado que inhibe totalmente y le da una inmunidad total a los agentes norteamericanos y que pretenden montar una aduana norteamericana una migración norteamericana una policía aquí para hacer lo que quiera y que esos policías puedan matar a un agente cometer un crimen y no se le pueda juzgar aquí ni se le pueda acusar eso es algo muy serio porque ellos no permiten que en territorio de ellos nadie haga eso entonces vamos a abrir los ojos los agentes no están así eso es así si Rudy eso es así eso es así y si usted quiere busquese el proyecto en su totalidad para que usted vea qué es lo que está planteado ahí es una inmunidad y una impunidad total para los agentes norteamericanos y para actuar aquí con una migración en cada aeropuerto comenzando por el aeropuerto de los Rainier en Punta Cana pero después se entiende a todos los aeropuertos yo escribí solo falta que el grupo Rainier declare la independencia de Punta Cana colonia de Estados Unidos con himno escudo y bandera el prechequeo que pretende establecer en el aeropuerto lesiona la soberanía nacional como dicen cuatro ex jueces del tribunal constitucional eso es correcto yo mi mi oposición total es incondicionar a ese apoyo y a ese pacto bien gracias gracias Fondel gracias y a Rudy le escribí lo siguiente los periódicos impresos parecen estar en una crisis insalvable la gente ha dejado de comprarlos las tiradas cada día son menores apenas llega a las oficinas públicas y sectores minoritarios de la sociedad desaparecerán con el tiempo cediendo ante los digitales Rudy González voy a estar yo no creo pero de que van disminuyendo lo que pasa que los periódicos perdón los periódicos impresos han hecho una muy buena acción y es tener digitales de primera línea también si por eso entonces los impresos van siguiendo paso a los digitales si si porque por ejemplo el nacional de ahora no es un periódico que cada vez de menos vigencia el caribe y otros diarios aquí están imprimiendo 1500 2000 periódicos nada más hay gente que lo lee más en su casa a través del teléfono celular o a través de su pc que los que los impresos yo no sé si te llegan los periódicos a mi me llega allá al edificio yo hace tiempo que no leo periódicos impresos lo leo por el digital exacto y así como tú que no tenía la costumbre claro ya yo todo lo veo en digital buenas tardes buenas tardes primero quiero decirle bueno yo estoy escuchando el programa porque mi mamá siempre lo pone y a veces llegó el trabajo y siempre lo tiene pues y como se llama tu madre y como se llama ya que ligo valles ya que ligo valles si le manda saludo a ambos en especial a th dice ella claro que si gracias y bueno estoy llamando porque quiero comentar en cuanto a la entrevista que estuve escuchando si del paro de profesores en la UAS yo soy estudiante de la UAS ok que estudias bioanálisis bioanálisis así es y yo realmente entiendo la lucha de los maestros así como decía usted de h pero yo entiendo que se puede hacer una lucha de manera justa que nosotros los estudiantes no tengamos que pagar las consecuencias claro de lo que están pidiendo los profesores claro porque él dice que él espera que atiendan ese llamado para que nosotros los estudiantes no tengamos que sufrir nuestra falta de clase pero eso está en las manos de ellos entonces yo creo que uno puede solicitar y pedir lo que uno quiere exigir en el caso de ellos pero no tiene que hacer que los estudiantes que somos realmente los vulnerables en esa situación tengamos que pagar por eso así es tiene usted toda razón totalmente de acuerdo de lo que ocurre pero esos mismos profesores yo quisiera que se levantaran en armas en las universidades privadas donde yo también imparto en docencia si también quisiera agregar algo último para terminar que él estuvo haciendo la comparación a mi parecer muy injusta y que a los médicos se le ha aumentado el salario yo creo que considerando la situación actual con la pandemia del COVID-19 jamás se puede comparar el hecho de que se le haya aumentado a los médicos y a los profesores no porque yo entiendo que la labor que está haciendo el personal de salud ha sido totalmente inhumano se han estado trabajando en condiciones que no son las adecuadas y están haciendo un trabajo sumamente más forzoso que el de los profesores que están en sus casas hasta esta fecha que no han comenzado las clases así es tiene toda la razón tienes razón claro que sí gracias y un saludo a su madre su madre y señor que siga con nosotros ya que esta es la otra ya que miren vamos aquí entonces se cortó aquí tenemos que ir a la pausa pero antes de ir después de llamar sí antes buenas tardes buenas tardes que dicen esos poderosos aquí estamos y oye juan sí señor y oye es ferrera de iguales que llamo ferrera cómo estás adelante esta mañana fui víctima me malograron un brazo cómo usted sabe que es la avenida 18 está oscura y yo venía para mi trabajo y salió un azaroso porque sí que tengo que decirle me tiró con un cuchillo una puñal de verdad claro y eso yo tengo más de un año anunciando alumbrada de esa avenida y te hirió te hirió muy serio no me hirió tan cosa me dieron ahí unos cuantos puntos ahí pero nada yo loco ahí y ahí mismo del lado de la estación de bomberos pero eso fue para atracarte atracarme claro yo venía yo trabajo en una torre por aquí wow de aquí por Cerrallé yo trabajo en una torre y ahí mismo había un viaje de policía el lado de la estación ahí mismo el lado de la parada de Aldo Brito y después que pasa el caso y que me ven con la sangre y me dicen y que es lo que te pasa digo que me he caído digo que ustedes están viendo lo que me está pasando queriendo investigar digo no me investiguen increíble claro porque ellos lo que están parando son pobres infelices que vienen de por allá de los minas que van para el mercado con unos cerones unos motores para dar su trabajo a ellos atención 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 a la policía nacional atención a la policía nacional hay que poner hay que incrementar el sistema de vigilancia en el país están cometiéndose actos delincuenciales sobre todo en la parada de los de los y sabemos de la calidad profesional de la del trabajo del director actual de la policía nacional pero hechos de esta como ese que sucedió pues dañan la imagen de la institución a los amigos que están en la línea telefónica después conversamos con ustedes cierren ahora para que no gasten sus minutos ni su data que volvemos nosotros tenemos que ir a la pausa pero yo quiero 30 segundos coge 60 si anoche falleció un gran amigo de todos Hugo Veras Goico hermano el hermano menor de la familia lo dijo Rudy si entonces yo tenía una muy buena relación de amistad con Hugo con todo con Freddy excelente relación con Tutín con el doctor también pero Hugo era una persona máximo ahorita se me olvidó el nombre de don máximo perdón máximo Veras pero Hugo era una una persona tan tan jovial tan cercana tan tan amigo tan aquel dijo que era odioso pesado yo no dije no imposible todo lo contrario Hugo cuando cuando mis universos y en eventos en eventos internacionales sirvió era un buen fotógrafo muy buen fotógrafo la fotografía además de eso padre de un amigo nuestro también de Hugo Veras que es actual actual secretario general del ayuntamiento del distrito nacional yo lo he llamado dos veces él me devolvió pero no hemos coincidido pero desde aquí mi mi solidaridad la de todos nosotros mis sentimientos de de pésame de pesar por la muerte de Hugo un amigo y aparte de eso padre de otro amigo nuestro y colaborador de este programa así que para Hugo para sus hermanos para toda la familia Veras un gran abrazo en este triste momento